Desde los ocho años yo tocaba todos los instrumentos posibles, incluso cosas que ni siquiera fueron instrumentos. Por ejemplo, tocaba cajas de zapatos como batería antes de que tuve esta batería acá, desde los diez años. Y me gustaba, me encantaba el piano y siempre tenía una canción en mi cabeza, en mi mente. Y nunca tuve una plataforma para poder juntar todos esos elementos y los instrumentos, como el piano que tocaba, la guitarra que tocaba. Y con eso yo había una competición, una competencia en el colegio que me entregó y con eso me compré. Yo gané número uno, era una cosa de vendiendo los chocolates. Y salí primero y con esa plata, que era muy poco, me compré un micrófono y una computadora. Y con eso todo se juntó por la primera vez. Y podía empezar a crear la música. A los trece años empecé a hacer canciones, acá en mi pieza, literalmente. Y de la misma posición, acá haciendo una canción de trece años, acá haciendo canciones en mi clóset, con el micrófono, era la misma situación cuando yo gané número uno en un show que se llamaba Songland. Desde los trece años empecé así. Así que, después de tener un temazo, como la canción que tenía con el Luis Fonsi, dije, quiero tener una canción con energía, quiero tener una canción que haga a las personas bailar, quiero energía, quiero esa vibra cuando uno está así prendido. Y no sé por qué, pero me inspiró la jungla. Yo creo que quizás porque literalmente estoy mirando allá afuera y mi casa está literalmente en una jungla, pero me gusta el lado salvaje de la música, de cómo puede uno juntar esas ideas. Así es, sí, es una canción sobre una metáfora de cómo es encontrarse con alguien, que tú sientes esa tensión, digamos, en un bar o en una discoteca, y se pone salvaje la situación. Así que, con eso creé la canción Tócalo. Hasta que hay monos en la canción, literalmente, sonido de animales. Así que es una canción muy salvaje. Decirte la verdad, la encontraría muy difícil de explicarlo, porque cambia. Y ha cambiado desde el día que yo empecé. Así que, ni podría decir cómo explicarlo más que música del alma. Eso es lo que estoy tratando de hacer al final del día. Estoy tratando de escuchar mi alma y cómo funciona encontrarme a mí mismo más. Y las experiencias que me pasan a mí en la vida y recrear eso como una forma de arte, que se me salga naturalmente en forma real. Así que, música del alma sería. La experiencia de ganar el NBC Soundtrack fue algo que, aunque quizás que esto suene quizás un poco diferente, 100% normal. Y te lo voy a decir por qué. Era una película, en mi mente, que yo actuaba ya 20 millones de veces la situación. Y con eso lo manifesté, en realidad. Yo siempre quería trabajar con el Luis Fonsi, lo escribía en un papel todos los días de mi vida. Yo siempre, en mi mente, tuve unas canciones, más que una. Millones de canciones que salen número uno. Y eso fue el primer paso. Así que, cuando llegó, más de sorprenderme, era un momento de agradecimiento. Que yo tenía el camino correcto. Que fue como una, así como un stamp. Como que de Dios me dijo, la música está bien. Sigue. Y así fue. Bueno, hace tiempo atrás, como hace tres años, la canción Despacito me inspiró. Y yo estaba inspirado por la canción Despacito. Así que, tres años antes del show de Soundtrack, yo empecé a escribir la canción Sway. Y con eso lo titulé, incluso. El título de mi computadora del proyecto de música se llamaba Luis Fonsi. Porque me recordaba de ese estilo y la producción. Así que, siempre mi mente era como que iba a ser, estaba inspirado por Luis Fonsi. La idea, quizás, que estaba ahí. Pero no estaba preocupado en la situación. Un día me llega la llamada. Y me preguntan, después de ya hacer unos shows con esta canción. Y cada vez que yo haría un show en México. Incluso me dijeron en España. Cuando yo estaba en España. Me lo dijeron en España. Después de que hacer, como te digo, ya he hecho el show millones de veces con la canción Sway. Antes de que saliera de las manos de Luis Fonsi. Todos me dijeron, esa es tu mejor canción. Esa es tu mejor canción. Me encanta esa canción. Y yo también lo sentí así, obviamente. Fue un temazo para mí. Y el resto del mundo me dijo lo mismo. Así que, con eso es la razón por la cual yo entregué mi canción favorita nomás. No era que yo supiera que iba a ser para Luis. Tampoco me dijeron que ni iban a ser las personas que iban a estar en el show. Así que yo entregué una canción. Y después me dijeron, tú vas a presentarse a Luis. Y con eso dije, ya gané. Imposible. Esto ya lo he visto millones de veces. Y es exactamente lo que pasó. Eso fue una experiencia muy linda. Me inspiró mucho el concepto de que. Las señoritas se ponen ahí en el escenario. Tienen que encontrar esa parte dentro de ellas. De ganarle el miedo de estar ahí arriba. Y con eso, cuando estaba escribiendo la canción. Me tocó más como la idea de pensar de como que. Ya son perfectas. Como que no tiene nada que ver en la manera que tú te ves. Y eso es porque la canción me tocó a mí personalmente en la alma, en el corazón. Porque tratas de explicarle a alguien que ya naciste perfecto. Una vez no te queden. Así que lo escribí en una canción que dice literalmente en inglés. Eres perfecta. Que significa flawless. No tienes imperfecciones. Y me gustó mucho poder presentar esa canción. Con tan buena energía detrás de la música. Así que sí. Sí. Luis Fonsi. Y nadie más. También, como te digo, fue parte de este plan. Muchas cosas. No sé. Si tú buscas mi nombre en internet. Vas a encontrar que cada vez que yo cuento una historia. Hay como algo raro. Que se acerca. Una cosa que yo dije. Que pasa. Hay como una sincronicidad. No sé si dije esa palabra correcta. Pero yo incluso estaba en high school cuando me compré mi primer computadora. Me compré mi micrófono. Yo estaba pensando en colaborar con una señorita. Pero quería encontrar talento. Quería encontrar personalidad. Y fue un poquito difícil. Así que busqué en internet. Así en Instagram. Por días, 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 días. Hasta que me llegó una señorita que se llama Caroline Cole. Y le mandé un mensaje a los 14 años. Pero no pasó nada. Y llega el año 2020. Y yo llego al hotel. De lo que es el show de Songland. Porque estamos ahí preparándonos en Hollywood. Y llegó el hotel. Me quedo ahí. Entro a la puerta. Y quien está ahí en esa misma puerta. Haciendo el mismo show. La Caroline. Así que dije. ¡No puede ser! Como que yo te conocí hace como cuatro años por el internet. Seis años. Perdóname. Hace el internet. Por el internet y los Instagram. Los mensajes. Me dijo. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Y con eso era como que hay que hacer colaboración aquí. No es. No. Está muy raro que pase esto. Que los dos estuvimos en el mismo show. Y que el universo nos trajo ahí perfectamente para hacerlo. Había que hacerlo. En español. Que si quieren literalmente sentir una energía que nunca han sentido en todas sus vidas. Realmente. Vengan a verme en vivo. Porque es el triple de 10 millones de mejores veces de escuchar la canción. Y la canción está buena igual. Singing House era una calle muy especial para mí. Antes de que hace tiempo yo conocí a una señorita. Y fue la calle que creó el álbum. Porque la iba a ver. Siempre manejando la misma calle. Y con eso. Con tanta inspiración de esa señorita. Para crear un álbum así. Y que esta calle tiene mucha importancia en mi mente. Muy importante. Y lo nombré Seguine House. Té. Absolutamente. Té con miel. Y hago mi cosa de cantando. Como... Esa cosa. Y meditar. Siempre medito. Siempre tengo que... Más que tener antes de ir al escenario. Los días de show son una rutina increíble. Mi experto en la mañana. Es el triple de ejercicio. Entre las pesas. Entre el cardio. La dieta hasta el 100. Nunca como antes de los shows. Tampoco. Y muchísima agua. Y esa combinación me deja sintiéndome liviano. Así. Claro de mente. Y preparado. Mi nombre es Filipo Gabela. Y mi hermana cuando éramos chicos no podía decir mi nombre. Así que en vez de decir Filipo. Ella decía Pipo. Y cuando empecé esta cosa de la música a los 13 años. Mis amigos me decían. Wow. Tú también haces los ritmos. Tú también haces las pistas. Y dije sí. Dice bueno. Tú cantás y también haces las pistas. Bueno. Me conocemos como Pipo. Y me empezaron a llamar Pipo Beats. Porque es como Pipo Pistas. Porque hacía los dos. Cantaba y lo creaba y lo componía. Así que. El público de mis amigos me nombraron. Cuando estaba haciendo esta cosa de la música en el colegio. Que es la mejor decisión que han hecho en todo su día. No. Que lo amamos mucho. Porque. Yo estoy acá solo. Solo para. Para. Para entregar mi pasión. Las personas que dicen que les gusten. Ya es como. Qué lindo. Bueno. Entraron. Una. Energía. Así. Y. Que las personas. Lo. Lo sientan. También. Y. Así que. Muy agradecidos. Por ustedes. Las personas que lo escuchan. Porque. Es. Es fantástico. Pueden verlos. Cambiar. Emocionalmente. Y reunirse con lo que era la idea. Al principio. El arte. Más como que. Más de decirlo. Como que. Me gustaría. Es justamente lo que hice con Luis Mosíes. Estas son las personas con la cual. Voy a colaborar con. Que es. Bad Bunny. Tenemos Raúl Alejandro. Con la cual. Voy a ir a hacer un tour con él. Vamos a ir a hacer. El show. Abriéndole al Bad Bunny. Obviamente. Eso está. Tenemos que hacer eso. Que más. Colaboraciones con la Becky G. Y una persona más grande. Como. No más grande. Como más. Más clásicos. Como Paul McCartney. También en el lado de raguetón. Yandel. Iguayzin. Aunque. Van a anunciar que. Yo creo que terminaron. Pero por mí. Yo creo que había una canción. Y. Sí. Absolutamente. Y lo estoy trabajando ahora. Literalmente. Está. Haciéndolo. Antes de esta entrevista. No. No hay todavía. Está muy. La bobita todavía no ha sido. Está en el estómago todavía. Está en la mente. Creándose. Y. Creciendo más y más cada día. Y le estoy poniendo. Todo mi alma con esto. Así que. Todavía están las cosas. Por todos lados. Pero ahí vamos. Absolutamente. Eso. Cuando yo estaba en España. Era. Justamente cuando me llegaron las noticias. Que ellos escogieron una canción mía. Que fue Sway. Yo estaba ahí. De España. Y. Eso yo creo que tiene que decir mucho. Con cómo funciona el universo. Porque. Tú te llegan las cosas cuando no las necesitas. Y con eso. Yo lo quería. Dije lo que quería. Ahí estaba mi intención. La tiré para afuera. Qué bueno. Y ahora que mi mente. Literalmente. Estaba en España. Pasándolo muy bien. Con mi primo. Y. No estaba pensando en eso. Y justamente. Cuando me llegó. Porque no lo necesitaba en ese momento. Y. Mucha gratitud por eso. Absolutamente. No. Incluso. Como que. Yo no voy en redes sociales. No ocupo redes sociales. Pero. Amo la idea de los redes sociales. Amo lo que hace. Amo que las personas. Pueden contactarse conmigo. Unas veces me meto. Pero no. Yo soy un hombre. Muy simple. Para existir la verdad. Y los cojo yo. Incluso. Hasta que me dijeron. Cuando yo estaba haciendo un sándalo. Que. Que mi forma de vestir. Era muy aburrido. Yo les dije. Sí. Perdóname. Porque. La forma más simple. Si fuera. Si fuera por mí. No ocuparía bolera. Todo el día. Incluso. Es lo que hago. Me puse la bolera recién. Para hacer el estante. Y está. Me gusta sentirme libre. Así que. Muchas cosas. Como bolera. Así. Relajadita. Y. Shorts. Así. Simple. Sí. Todas mis familias son músicos. Todos amamos la música. Y yo creo que la combinación entre. Porque fue así. Mi mamá. Cuando era chica. Cantaba todos los días. Con sus hermanos. Así. En armonía perfecta. Tocando guitarra. Son. Ellos increíbles. Son como seis. Y eran como una escalera de edad. Así cantando. Todo perfecto. Y mi papá. Aunque él no literalmente. Tuvo el talento. De cantar. Él se podría parar. En frente de millones. Diones de personas. En un escenario. Y. Hacerlo entretenido. Es como un hombre de show. Le encanta estar en el escenario. Le encanta hablar. Y. Con eso se combinó. Yo creo que. La presencia. De poder. Pararme en el escenario. Con la personalidad. Y. Y. Eso. Con lo que es el talento. De mi mamá. Y nací yo. Cada vez que yo trabajo. Con el Nico Manterola. Es. Increíble. Me recuerda. De que Dios existe. Porque esto es lo que pasa. Yo llego con. El tanque lleno. De 20%. Y el Nico llega. Con el otro 80%. Da. La idea. Siempre. Como que yo digo. El 20%. Como que yo creo que tengo esto. Pa. Y él me lo rellena. De idea. Y funciona como. Yengen yeng. La situación. Así que es como. Wow. Hasta que incluso. Tengo videos. Cuando nosotros. Me ha filmado. Las ideas. Que se han creado. Y salido de la nada. Y nosotros estamos acá. En la pieza. Literalmente. Como. Like. Wow. Es porque él. No sé. Es como. Es una. Es una combinación. Perfecta. Cada vez. No se falla. Ja ja. Mira. Yo tengo uno. Había una presión. Para filmar el video. Porque había unos pocos días. Tres días. Incluso. Todo el día. Así. Toda la noche. No dormí. Por tres días. Tres noches no dormí. Para hacer este video. Pero yo me recuerdo. Aunque había esa presión. El primer día. Donde nosotros. Estuvimos creando. Lo que era el set. Cómo iban a estar las cosas. Los libros. Pusimos todas las cosas. Y los preparamos. Antes. Nosotros empezamos. Como a las seis de la tarde. Porque todo el día. Estuvimos como. Wow. Gracias a Dios. Por poder hacer todo esto. Estuvimos escuchando. Una cosa de meditación. Todo el día. Hasta que. Llegó el momento perfecto. Calmaditos. Y después empezamos. Así que estuvimos como. Unas ocho horas. Haciendo nada. Aunque deberíamos estar. Haciendo las cosas. Nos tomamos un tiempo. Para relajar. Antes de empezar. Y. Yo diría. Esa es mi historia. La situación con el Luis Fonsi. Tiene una canción. Número uno. iTunes. Cumplir. El artista número uno. De. De la música latina. Puedes. Tener los más Grammys. Que están. Hay tres Grammys. Por la música. Las canciones más. Número uno. Este álbum. Que estoy haciendo. Número uno. Sí. Salir con un temazo. Nomás. Que el mundo le guste. Y. Más especialmente. Siguiendo lo que es mi pasión. Y lo que es mi intuición. Que es la música. En este momento. Estoy trabajando. Como te digo. En unas canciones. Inspiradas por lo que es el raggaeton clásico. Que es lo que he escuchado yo. En Chile. Cuando era chico. Y iba a visitar a mis primos. Así que sí. Eso es lo que estoy trabajando ahora. Bueno. Wow. Meow. Y más. Muchas gracias por tenerme. Yo soy Pipa. Bitch. Ahí nos vemos. Chao.